Almita empezó a arrancar a caminar al año y tres meses y bueno, ahí empezó a caminar, no era muy estable su caminar, así que a los poquitos meses nos dimos cuenta de que bueno, ya no quedaba como firme para caminar, entonces dijimos bueno, la vamos a llevar a la pediatra para ver por qué, ah, se empezó a caer y entonces bueno, ahí nos dimos cuenta que algo raro había. Fuimos a la pediatra, bueno y de ahí empezó como todo, porque ahí nos mandaron a una neuróloga de acá de Río Cuarto, hicimos una serie de estudios acá, unos en Córdoba y de ahí ya de Córdoba nos mandaron a el Garrahan. Y bueno, ahí la primer neuróloga que la vio, que llevábamos apenas algunos estudios, nos dijo que posiblemente podía ser alguna enfermedad genética y nos mandó con el pedido para hacer el famoso exoma, que bueno, llegamos acá con el pedido y todo, pero bueno, como en el Garrahan no eran prestadores de OSECAC, bueno, dijeron que no, que antes de llegar a eso había que descartar muchos estudios más, bueno, fuimos haciendo durante todos estos años un montonazo de estudios y seguíamos con esto de que terminábamos queriendo hacer el exoma y no nos dieron bolillas, nunca. Así que bueno, quedó ahí. Y el año pasado, sí, ya juntamos la plata y gracias a familiares y amigos que nos prestaron, lo hicimos y bueno, era lo que sospechábamos, era una enfermedad genética y ahí descubrieron tres genes afectados en alma. Y bueno, y de ahí arrancamos con el Hospital de España, con la neuróloga de ella de Buenos Aires, que están en contacto entre los dos. Todo muy raro porque los síntomas que tiene alma en esos genes, a la par de otros niños que están afectados, nada que ver, alma es como muy leve. Así que bueno, la idea es esto de poder viajar, que la vean personalmente allá y ver que si se puede hacer algún tratamiento, si bien sabemos que las enfermedades genéticas no tienen cura, pero bueno, por lo menos hacer algo como para que le disminuyan estos movimientos involuntarios que tiene ella, que por ahora le permite una vida normal, por ahora, pero no sabemos si puede llegar a avanzar o no. ¿Cómo se llama la enfermedad que ella tiene? Está considerada dentro de las enfermedades raras. Así es, es disquinesia paroxística, ella tiene un problema en el trastorno de la marcha, así está sentado en el certificado de discapacidad que le dieron a Alma, y bueno, le afecta en sus movimientos al arrancar, en caminar, cuando ella está en reposo, ha habido varias veces que se ha caído, si no se agarra a algún lado, bueno, empieza con los movimientos y se queda sin fuerza en las piernas, y tiene por ahí ya la madurez de ahora, en estos momentos de agarrarse, bueno, ya se sabe cuidar, así como sus compañeros también en el colegio. Así que, bueno, esos son los movimientos que tiene ella, al despertar principalmente también, como si fuese un ataque de epilepsia, la cual probaron con dos medicamentos de estos tipos, pero no dieron resultado. Así que, bueno, estamos esperando algunos informes, unos estudios en el laboratorio que el Hospital de Barcelona enviaron a Estados Unidos, para ver si surge la posibilidad de algún otro tratamiento, algún medicamento que puedan probar en Alma, y, bueno, lo que aceptamos hoy por hoy es que ella va a ser la primera, es la primera con esos síntomas, y que van a ir haciendo pruebas y errores, todo va a ser así. La idea de ustedes entonces es vender todo, irse para allá, arrancar una nueva vida y tratar de que ella tenga una mejor calidad de vida y que pueda someterse a un tratamiento que se está por investigar. Exactamente, exactamente. Eso lo, bueno, ya lo veníamos planeando y ahora ya nos estamos organizando con eso, principalmente porque si nos tenemos que quedar, ya en septiembre allí arrancan las clases, entonces para que Alma ya arranque con sus clases, nos tendríamos que ir en agosto como mucho. Así que, bueno, tenemos a la venta así lo que son las cosas de la vivienda, la vivienda, el vehículo, y bueno. Están dando la posibilidad de que la gente pueda colaborar con un bono solidario. Sí, sí, tenemos este bono solidario, que en un principio se iba a sortear ahora el 27 pasado, y lo pasamos para el miércoles 7 de junio. Bueno, muchísimos premios, la verdad que colaboró la gente con tantos premios, impresionantes. Así que, bueno, tenemos esto. Para el 7, en vivo va a ser el sorteo por Instagram de Alma, junto con la radio. Y bueno, ya hay más de 40 premios, y un montonazo de premios sorpresas, porque la verdad que tenemos muchísimos. Pero han colaborado, la verdad, mucha, mucha gente, así que, bueno, nos quedan re poquitos números, gracias a Dios.